Y como dice, y las necesito como mi respirar ¡Ay amor! Y el grito de las chicas, ¡venga! Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Por esas veces ni mi rojo tengo ganas de afeitar Estoy oficio de cantante y no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando matatas Y las manos se ríen, tira, a ver Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás bien fuerte, poca Gracias a todos, hasta pronto, eh Y te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir ¡Ayuda! 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 Y mostran dos tiros con la mamá ¡Ayuda! 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 Cuando te quedes aquí Cuando te dryas aquí Tú no buscas mí oas que buscas mí, votra el fronjo yletra Y mexe, no te enamoré tu delauro de tu interior Tú que eres uno así por mí y eso que ahora con mны de dormir Y por último todo lo quiero, yo soy tanto lo que honors por ti Abogemos можно por dentro Las ganas con esto no se terminaron Unirlos en un vivo Las ganas con esto no se terminaron Si llevas guardado mi nombre en tu pello Me llevas grabado en tu corazón Las ganas con esto no se que te molestan Si no te gusta no me esperas Y llega la tarde El amor hicimos en este lugar Estas mujeres por dentro Esas mujeres por dentro Necesitas la peste Y nunca me asiste Estas mujeres pidiendo Las ganas te saques El amor no vuelvo ¿Qué pasa con las palmas? Las palmas arriba son palmas son palmas Y me gustan Ando buscando Si no es un rato Me he de venta a ser de un corazón Ando buscando Tengo tu pelle Si no te dura tengo para tanto Ando buscando Si no es un rato Y nunca me asiste Por dentro Y nunca me asiste Y nunca me asiste Si no es un rato Si no te dura tengo para tanto Y ya va a casa arriba Julio Rosario El artista y chico El marido El romántico Más caliente El vindo Con los tiempos ¿Qué dice? Más caliente 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 Y esas palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas, palmas El caballito de la década, el más romántico y el más caliente, te dice El nombre de mí, ese pasado de noche, me sobra más de dormir El nombre de mí, te cantaste sin matar, y se salta con las patas, y no quiero a tu fin Canta Santa Felice El nombre de mí, te cantaste sin matar, y se salta con las patas, y se salta con las patas, y no quiero a tu fin Y se salta con las patas, y no quiero a tu fin Y se salta con las patas, y se salta con las patas, y se salta con las patas, y no quiero a tu fin Y dice Canta Santa Felice Canta Santa Felice Siente que pasi que más, y no quiero a tu fin Canta Santa Felice Y dice Canta Santa Felice Y dice Canta Felice Hoy voy a grabar mi matura, el tiempo del culo, mi amor en la forma Hoy voy a ganar tus orgullos, entre tus tierras salientas Hoy voy a ganar donde estás, tus sueños son de amor en el amor Y eso grito para los chavos Que tanto me gusta Seguimos, seguimos, seguimos recordando Estas canciones que están clavadas en el corazón Y lo más profundo de estos recuerdos que dice Dime Chile ¿Cómo para explicarle cómo pude sentar, tus pequeños? ¿Cómo para explicarles que quiso se caer en solos con su madre? Esa gota de sangre que salió de mi boca Esa puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo para explicarles que quizás no vuelva a este viaje? Este viaje que tiene mi loco y bohemio que se hace cantante Aún estoy preparado No puedo abandonarlo No sabrán entender Porque papá se ha marchado A ver Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré este es el cielo Y como brisa va a caer Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós La palmas de arriba La palpita, la palpita, la palpita, la palpita, la palpita, la palpita, la palpita No puedo perder la que encontrarla Yo pienso en abandonarla Me voy a perder la que encontrarla Ya lejos ya me canso Me voy a perder la que encontrarla Ya pienso en abandonarla Me voy a perder la que encontrarla Ya lejos ya me canso Pero si no, no me reviro Por aquí más a ver si alguno Me la rebala Y se la lleva lejos No, 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 la vuelto más Me voy a perder la que encontrarla Y no, 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 la vuelto más Me voy a perder la que encontrarla Ella me quiere ahora Y yo la quiero Todos estamos con otra pasión Pero se pone un poquito loca Cuando me ve con otro amor No hay que perder la que encontrarla Yo pienso en abandonarla Me voy a perder la que encontrarla Ya lejos ya me canso Me voy a perder la que encontrarla Ya pienso en abandonarla Me voy a perder la que encontrarla Ya lejos ya me canso Dos y dos Me voy a perder la que encontrarla Me voy a perder la que encontrarla Y no, 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 la vuelto más El show continúa hasta la noche La palpa se arriba La palpa, la palpa, la palpa, la palpa La grabación en vivo Murilo Samos Todos, 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 todos Siguiendo la luna No es tu huella invisible, la noche seguro me alcanzará Pero es que tu mirada no sea imposible, tan solo es la forma de amor Y el que caminas por Gerardo Vamos cariñito que todo no está bien, esta noche cambiaré Seguro que cambiaré Vamos cariñito que todo no está bien, porque bajaría el sol hoy un día en el mar Y esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Las palmitas para arriba, las palmitas, las palmitas, las palmitas, las palmitas, las palmitas En vivo, el gozano para todo el país Lulita, ¿dónde te has ido? Lulita, ¿dónde te has ido? Lulita, ¿dónde estoy buscando? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde cuesta Lulita? Solo te quiero hablar, sin ninguna ascosidad ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde cuesta Lulita? Solo te quiero hablar, sin ninguna ascosidad Tú, das palma, las palmitas, las palmitas, los aplausos No me falta nada Ay, amor Todos los bracitos arriba La que hago a la cora y le doy nuestro cariño A todos ustedes en vivo Leo Pattioli Y ya sé No me para al pensar Otra vida si no está Mi amor es para creer De que nada terminó Y aún sigo vivo Mi amor es para olvidar Tu número enos amar Y caer perdido Si haces el bandito de abuso Y va acabando de a poco Lo que tuvimos Mi amor es para probar Y hay otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo Mi amor es para volcar Y tu nombre no nombrar Será un castigo Tiene todo el día que quiero De lo que vivimos Mi amor es para guardar Mi tristeza y no perdonar Que te necesito Todos dicen los brazos arriba a todos ¡Saminación! No importa Se nos escuchan sus gritos de placer Y en nuestro baño no entrará No hay más para bañarse el amor ¿Y quién podrá creer? Se despertarí sin hablar, hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré creer? Yo deseo ¡Ay, amor! La palma fina arriba de todo pasión ¡Eh, tionín! ¡Yo, hombre! ¿Y a quién podrá besar? Con la espalda así dormir Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá cuidar igual que a mí Porque cada vez dirás Que terminen como son Y sobre tu vientre Terminamos esta parza Y tratemos de seguir Amor como siempre Esos brazos en alto dice Si una habitación Se volverán Escuchar otros retos de placer Y en nuestro baño volverá Y a tener dos locos que se bañan en la boca Y al amanecer Voy a tocar con mi lengua su boca Voy a morder suavemente sus pechos Voy a beber de ese jugo caliente Que tiene y me gusta ella en todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo Ese calor de sus partes prohibidas Voy a acabar la de amor tantas veces Sin que se dé cuenta Sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar su adelante a sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar su adelante a sus nalgas Le daré placer Si me lo pido otra vez Voy a intentar lentamente de nuevo Voy a tocar con mis dedos su sexo Le voy a hacer lo que nunca le hicieron Seré solo mía y todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo Ese calor de sus partes prohibidas Voy a acabar la de amor tantas veces Sin que se dé cuenta Sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar su adelante a sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar su adelante a sus nalgas Le daré placer Si me lo pido otra vez Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar su adelante a sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar su adelante a sus nalgas Le daré placer Estoy tomando sin control Arriba, 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 eh Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa, ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado Porque después de ti Me dan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado de andar Solo contigo Y así nos vamos, gracias Después de ti Gracias a todo final No queda nada Hasta aquí no más llegamos Me pediste que me vaya Que mis vicios te cansaron Y eso no vas a sacarme Hasta aquí fueron dos años Mucho amor Vas a ser tan sola Con un montón de espinas Levántese en tu pecho Sofriendo más mi herida Te quiero mucho, mucho, eh Hasta aquí fuimos amantes Y ya no está el sol en el cielo Y hoy me pides que me vaya Decías de ayer Decías te quiero ¿Qué vas a hacer tan sola? Ahora que me has perdido ¿Qué vas a hacer sin nada? En tu pecho un vacío ¿Qué vas a hacer tan sola? Con un montón de espinas La verdad es en tu pecho Sofriendo más mi herida ¿Qué vas a hacer tan sola? Ahora que me has perdido ¿Qué vas a hacer sin nada? En tu pecho un vacío ¿Qué vas a hacer tan sola? Con un montón de espinas La verdad es en tu pecho Sofriendo más mi herida Amor Y gracias por volver Gracias por entender que soy Ser humano y tengo errores Por eso es de engañar Arriba Arriba, 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 arriba A ver cómo dice, Leo, 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 Leo Para todos misiones, y el chaco es Gracias por volver, no habría podido vivir los días más siempre Gracias por entender que soy, ser humano y tengo errores por eso te engañan Ay, pena me doler, tus ojos tan cercanos de miedo cuando te vuelvo a suceder Y a veras que esta vez, te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón Mi amor les entregaré A ver, cómo dice Tú no te mereces sufrir, mujer divina, ángel del amor Una y otra vez, me agradezco a Dios por tener aquí conmigo A un ser tan divino que se ha podido soportar Que has podido perdonar lo que yo nunca podía perdonar Pero verás que ya no sufrirás Mi amor, por qué Mejor perderla que encontrarla Ella es bien sufrirás Ella es bien sufrirás Ella es bien sufrirás Mejor perderla que encontrarla Me la dejo y ya me cansó Me la tiro para arriba a ver si alguno me la remata Y se la lleva lejos Y no, 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 no la aguanto más Mejor perderla que encontrarla Y no, 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 no la aguanto más Mejor perderla que encontrarla Ella me quiere y yo la quiero Los dos estamos con gran pasión Pero se pone un poquito loca Cuando me ve con otro amor Mejor perderla que encontrarla Y ya pienso en abandonarla Mejor perderla que encontrarla Y la dejo y ya me cansó Mejor la tiro para arriba A ver si alguno me la repata Y se la lleva lejos Y no, 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 la aguanto más Mejor perderla que encontrarla Y no, 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 la aguanto más Mejor perderla que encontrarla Y no, 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 la aguanto más Tanto que te quiero baro chivos Nada, eh En respiración pasamos toda la noche Sin descansar nuestros cuerpos Locos de pasión Lo hicimos de mil maneras Sin tener vergüenza Rompimos todas las reglas Jugando el amor Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor Somos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Y solo en la habitación me decías Te quiero mucho, mucho, eh Mujero en respiración Pasamos buenos momentos Hundidos en cada vez Sintiendo el calor Que nos quemaba por dentro Volviéndonos locos Amándonos con la fuerza Que da el corazón Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor Solo es en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor Entregados al amor Solo es en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Como una lluvia de sexo Te necesito Te necesito Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que le abraza a su madre Y eres tú La que jamás sufrió una canción La que todo soportó Por amor Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás Verás que jamás En tus brazos esperé Y ahora te juro Que de mi nunca te arrepentirás Y eres tú La que jamás La que nunca en los momentos malos La que nunca en los momentos malos La que nunca en los momentos malos Para el loco 22 Al mi amor Danila junto a Leo Mationi Cantando este tema Inédito Te necesito Para todo el síntoma Te necesito Te necesito Como un ladrón Hago el remedio Que ayuda una pare a vivir Si se siente enferma Y eres tú Y eres tú La que jamás La que siempre me amó No me hagas Lo que la vengan se ve la tierra Quieren entrar de un doctor Y aunque las vengan se ve la tierra Siempre también La despedimos a Dalila Con un fuerte aplauso ¡Arriba las palmas, arriba arriba! ¡Arriba esa palvita país! ¡Palmas arriba, las palmas, arriba las palmas, las palmas, las palmas! ¡Aquí está! ¡Grabación en vivo de Uriel Lozano! ¡Visite el pico! ¡Arriba! ¡Vamos, todos, todos! ¡Arriba París! ¡Aquí lo tenés! ¡Es el romántico más cariante! ¡El único en que te dice! ¡Lájate la cara! ¡Tienes el nivel de baile conmigo! ¡Ya se va a no ser la cara! ¡Lájate la cara! ¡Usa tu remera por lo eres! ¡Y en tu pelo suerte es mejor! ¡Baila, baila, baila, sí! ¡Y brillándola. ¡Lájate la cara! ¡Ilí, sé que! ¡Cállate los campos formas que de kelimes! ¡Aberno a molen de los! ¡Escuché la cara! ¡Cállate los campos formas que de kelimes! ¡Aberno a molen de los! ¡Escucha ninguna! ¡Ey! Es como la ruta de la pasión, es como el cambio de ericción Es el más caliente, es Uriel lo sabe en vivo Y todo nuestro ritmo se da silencio Pero hay que ver cuando ella se sienta Y el corazón se da donde dice la misma Y la desesperación es disculpida Nadie se imagina que se haya tiempo Sin mirarlo a ella, nada más silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al barismo sin brazo por ese viento Y ella, que me trae por ese viento Y yo no sé, nada más silencio Y ella, todo lo que siento es disculpida Y yo no sé, nada más silencio Y yo no sé, nada más silencio Y yo no sé, nada más silencio Y eso grito, ¿por qué es? Y yo no sé, nada más silencio 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 Estos todos como pegados Frotando piel en un pie Solo piel en un pie El océano El momento más especial de ese día En vivo Ángel Que te acercas cada noche al caer el sol Y sueño Ángel Y me miras con dos ojos Sino de un amor Eterno Ángel Que me tocas en el cuerpo siento despertar La vida Ángel Y me quitas mi corona llena de dolor Y espinas Ángel Que me subes en tus olas hasta algún rincón del cielo Ángel Y hace que este pobre diablo crea en el amor De nuevo Ángel Ángel Tú eres mi ángel 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 Que me tocas en el cuerpo siento despertar La vida Ángel 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 Y me quitas mi corona llena de dolor Y espinas Que te entregas al deseo de este pecador Sin miedo Ángel Ángel Y te rompe como el vidrio al sentir mi amor De acuerdo Ángel Tú eres mi ángel 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 Y ángel Que me dices que lo nuestro debe terminar Y lloras Ángel Ángel Y entre cielo y el infierno no se puede estar Y lloras Ángel Tú eres mi ángel Ángel Ay ángel Ángel Que te alejas con el alma al salir el sol De nuevo Ángel Ángel Que te inventa cada noche mi imaginación Que te inventa cada noche mi imaginación Te quiero Te quiero Ángel 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 Piante, piante